Hola amigos de Youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de 50 cosas sobre mi Aparte si me notan algo echando la hueva Perdón, es que estuve enfermo y todavía lo ando, ahorita nomás tengo dolor de cabeza y pues ¿Cómo estás apuntando con eso güey? Si me notan pues algo así echando la hueva pues simplemente perdónenme Perdónenme tranquilo que pronto me voy a recuperar, no se desesperen Y pues de 50 cosas sobre mi, comenzamos Ok, número 1 Número 1 sería que no me gusta una persona grosera en especial si viene de una mujer Bueno eso sería de pene pero no me gusta que diga grosería Así que pues si eres una de esas mujeres que dice grosería pues no lo digas, no es necesario El número 2 sería que mi color favorito sería el color rojo en especial Color rojo Pero si me quieres regalar una cosa o cualquier Babusada te podría decir De preferencia que sea de color rojo Hay una serie que me gusta que se llama The Flash Es de DC Comics ¿Cómo se dice? Algunos no les gusta Algunos no les gusta pero A mi me encanta porque o sea tiene acción, tiene romance, me hace llorar a veces porque tiene fundamentos tal y todo eso Y pues que bonito se siente Me gusta mucho jugar fútbol No se si se noten casi con mis videos uso camisa del deporte Se podría decir que todos mis videos uso casi la misma ropa Perdón, soy pobre y el parro no me llega En el número 5 sería de que odio dejar en visto en una conversación Ya que por lo tanto cuando ya se iba a acabar la conversación O sea ya, adiós, adiós No me gusta dejar en visto porque me siento incompleto No si es mamón, a mi siempre me dejas el pinche listo Ah, tu que, tu eres Joaquín Si, pero pues o sea, también soy tu pinche parte ¿Y? Y tú me, eres mi parte Tú ya no me perteneces, sabes Pero soy tu parte Aunque seas mi parte y tú ya no me perteneces, le perteneces a A Nick UL, yo te vendí Mis derechos a él Ya, ya, cállate, cállate Ya, ya no eres de mí Ya, eres de Nick UL Ahora a él le alegas A mí no ¿Ok? Número 6 Mido aproximadamente La última vez no me acuerdo cuánto me medí en mi PC Pero según mi recuerdo será de 1.83 ¿Cuánto se mide? Eso no se dice Número 7 Me gusta caerle bien a todos No hay otra persona que le caiga mal Pero si yo no te caigo bien Pues te la pelaste Ya somos amigos Ah ¿Ok? Tú cállate también Número 8 Soy bien tonto en casi todo En eso sí estoy de acuerdo Mira, esto Pues como es pantalla verde Pues la queríamos acomodar Y se le cayó la cortina por culpa mía Se le soltó ahí y yo todo baboso La cagué, la neta La cagué ¿De qué te ríes, güey? Número 9 Puedes decirme cualquier secreto Y yo Mira, boca cerrada Número 10 Nunca expreso Lo que siento Ante una mujer Ya que cuando lo hago Siempre me rechazo Es supervivencia de más fuerte Cuando todos lo hacemos O sea En el sentido de que un pinche hombre Tenga que ser él mismo En frente de una mujer Es algo que nunca lo va a querer Decimos mierdas como Dejo verga hijo de tu pinche madre Sin procesas pendejadas ¿A poco alguien te va a querer así? ¿A poco alguien te va a querer así? Ya regresé ¡Ya, güey! Número 11 Si ando yo en una relación Ya que pues por lo tanto Ando en una, siempre que Quiero que todo salga bien Ay ya lo vi los de así Si veía Yo digo que por eso me comentan Dicen que ya no subo videos porque ya ando de mandilón Pero no es puro pedo, no Yo digo que ella es la mandilona, yo no Espera, me están llamando Número 12 Me gustan todo tipo de comida Como todas personas Pero Yo soy el aventurero Y la vida es un poco Cuando la mujer me gusta Me gusta probar de todo Me gusta Las altas y las zapatitas Las blancas y las gordas y las chiquititas Ya, ya, ya A calmar, vamos a calmarnos Número 13, me gustan los animales Los perros y gatos, bueno, los dos Número 14, no me gusta pelear No, soy pacifista pero o sea No me gusta pelear Pero si es necesario Aguas, eh Número 15, cualquier película Que tenga escena triste O sea, sad Para los que no hablen de español Lloro Cualquier cosa Otra vez O sea, ayer Estaba viendo soldados Regresan a casa En Youtube Te juro Que andaba muriéndome De la tristeza Tenía un chorro de lágrimas De cada uno Número 16, me gustan Ver videos de ¿Mordo? No, ve Número 17, me gusta subir videos Como lo estoy haciendo El video para ustedes No planeé lo que voy a decir Ya que siempre me trabo Saber con quién voy a grabar O grabar solo Días que voy a estar ocupado Días que voy a estar desocupado Número 18, me gusta mucho La música En especial Que sea de Michael Jackson O sea Fuera de esto Prefiero más la de Michael Jackson Y ya casi le hago el pasito para adelante Que me voy a decir Ahí me estrelló con todo Número 19 Es lo que siempre hago Cuando tengo mucha hambre O tengo un antojo Siempre no hay nada en el refri Cuando quiero tragar algo Atascarme en un taco Es raro cuando no hay tacos O sea Lo que hago yo Es Busco tortillas de maíz Las parto en cuadritos Las hiervo en... Las doro en aceite Simplemente cuando estén listas Les echo valentina Después limón Y luego sal Las revuelvo Les pongo a ver una película Y me las como como si fueran sabritas En este se los recomiendo mucho Número 20 Por si no saben Tengo 17 años Para los que creen que soy un ruco Sin vida Que vale caca la vida Y que sube videos a YouTube Cabrón ¿Te pareces a la pinche película de A? El donde sale el viejito ¡Cállete! Número 21 Eh... Me da vergüenza decirlo Porque... No manches No manches Me gusta el requetón ¡Uuuh! Es como música así para... Pegadiza De hecho Shoubi si ves este video Tu fuiste el culpable de... De que se me pegaran estas canciones Número 22 Me gusta ver el cielo No todos los días Todas las noches Prefiero mirar el cielo Contemplarlo Estar en el ambiente Que bonito Número 23 Me gusta gastar dinero Ya que por lo tanto no tengo Pero cuando se me da la oportunidad De tener dinero Te lo juro Que me lo gasto En un ratito Hashtag Perdida de dinero fácil Número 24 Sé cocinar De lo que sea Sé de lo que sea Un menudo Sé de lo que sea De lo que sea Número 25 Me gusta dibujar Pero cuando se me da la oportunidad De querer dibujar Algo chido Simplemente Lo que no me sale Se me quitan las ganas Y va algo pito para ti Número 26 No me gusta Que me digan Inmaduro La considero Una de las peores Que me pueden decir Inmaduro ¿Me creen inmaduro? O sea Yo Que ya no estudio Por cierto Y que me volví youtuber ¿Me creen inmaduro? Ricardo Mande Están dando hueva esponja Ah caray A ver Número 27 No me gusta una persona Tan creída No me gusta porque Pienso que se cree mejor Que todos O sea Oh yo tengo esto Y tú no tienes esto Oh ya vale Mi personaje favorito De Marvel Si de Marvel Ya que me gustan Los superhéroes Bueno ahora si entiendo Por que soy inmaduro Spider-Man Y de DC Comics Pues es obvio Lo dije Uno de los primeros De Flash Los míos son Iron Man Y Batman Así que yo te estoy pagando El chingues O la verga ¡Venta la mierda wey! A mi tienes razón Número 29 Mi jugador favorito De fútbol Sería Wayne Rooney Se me hace ir a Pura leyenda Número 30 No me gusta bailar No sé Por qué a las mujeres Les gusta bailar Simplemente está el hecho Tampoco que no sé bailar Lo hago lo tonto Parezco estúpido Pero no No me gusta bailar Ahí está mira Joaquín Para lo que te preguntes Número 31 Número 31 No me gusta fumar Ni tomar Por qué no Si está chévere Las considero Una de las cosas Innecesarias En la vida cotidiana Ay hombre Si la bebida está bien chévere Te va a... Oye no manches Una soda Una soda Un bote Que tiene gas Que sabe a miados Para los primeros Que tomaron cerveza Y que le supieron a miados Prefiero tomar una soda Es la misma Número 32 Odio decir esto Pero No me gustan Las arañas Uy me veo calofríos Tarántulas Nada Arañas ni tarántulas Ninguna de las dos Número 34 Soy virgen Ok 17 años Y sigo siendo virgen Mira Voy a abrir la puerta Ni siquiera un dedito Pero a mi A ella Ok Ok Ah no Eso si Eso si Eso si Número 35 Soy una de esas personas De que se queden entretenidas Con cualquier cosa Yo cuando vengo a grabar Con Nick Juel Simplemente Está en su En sus Cosas de audio De grabación De música Y etc Y etc Y cuando me voltea a ver Yo tengo cara así como de Que Número 36 No me considero Una persona Grossera Pueden ver en Casi todos mis videos Bueno En todos mis videos Nunca digo Ninguna sola grosería Número 37 Aunque no me crean Y no parezca He tenido a lo largo de mi vida Tres novias A las cuales Sin ofender a ninguna De las dos o tres Aunque no parezca No me crean He tenido nomás A lo largo de mi vida Tres novias Una me engañó La otra me ilusionó Y me engañó también Y la otra pues ahí Ah no Número 38 Me considero una persona Realista Se me hace Que es la persona Se me hace Que es la persona Que siempre te diga La verdad Que te diga Que si es cierto Que no te diga Las cosas malas Sabes Ya si te he hecho mentiras Es porque No te quiero herir Joaquín Canción triste por favor Número 39 Soy una persona Muy fácil De hacer las cosas Eres una persona fácil Si wey Ah De que te refieres Me refiero a que me considero Una persona fácil De hacer las cosas Al momento de editar Que no me dejas terminar Siempre interrumpiendo Número 40 No terminé la escuela Como pudiera notar Como lo dije Hace poco Me quedé en tercer semestre Y ahí Se acabó Y ahora soy youtuber Número 41 Dejé de mojar la cama A los 10 años Soy todo un loquillo Aguanta Aguanta ¿Por qué hago 10 años carnal? No sé Ay Dios ¿Qué vas a ver? Wey yo le dejé de mojar A las 4 Ay no está querés Es neta carnal Es que Todavía no estaba desarrollado Era un pequeño feto Número 42 Cuando Me peleo En la casa Me voy de la casa De lo enojado que estoy Y no regreso No digo que jamás Pero Regreso cuando me van a buscar A las cosas como soy Que me fueron a buscar Porque si me voy Se falta machín Me voy hasta Hasta donde pueda Y me he ido descalzo ¿Eh? Número cuanta Eh Blah Blah Número 43 Te lo juro Aunque no parezca Era más gordo De lo que estoy ahorita Te juro Que no noto la diferencia Siempre me sentí igual Me decías Por boca Número 44 Me han asaltado Como dos veces El primer día Me asaltaron En mi propia colonia Donde vivo Propia casa Pero luego Se los contaré Hashtag History En los comentarios Si quieren que les cuente Esa historia Y la historia Al segundo día Te juro que me asaltaron Ese día Y al día siguiente Me volvieron a asaltar Con el UF Número 45 Me gustan las chicas Con buenos sentimientos Del físico No mucho Me atrasa Número 46 Creo que no va a contar O si Pero Me han engañado Dos veces En diferentes Ocasiones Y la verdad Que feo Número 47 Soy muy paciente En total Si as Mamo Planeta Ahí Si o no Raza No carnal Me dolió la cabeza A ver Dime por qué No me tienes paciencia a mi Me preguntas Acala rato Si es Nickyway Ya subió video Eso es Tolerancia Y es cero Cero No paciencia Me refiero a paciencia de esperar Por eso Ah Ni cuando se descargan los pichis huevos Pero me refiero en los videos Número 4 de hecho Tuve 2 chihuahuas O sea 2 perros Chihuahua 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 Era hombre y hembra Y provenían de la misma madre Pero no sé si del mismo papá Y los llamaba Bambi Y la otra de hija Esa es otra película No no hablo de mis perros Ya no estoy hablando de la película Ya es tiempo pasado Pero si me duraron un buen tiempo Como unos 12 años Número 49 Que me da un chorrecura Fue cuando dejé encerrado A mi hermano En un departamento Antes de mudarme En la colonia donde vivo Seguro que fue muy estúpida la verdad También hashtag History Si quieren la historia De cómo me dejé encerrado ¿Qué carnalito? ¿Qué? ¿Eres gay? No ¿Tú también estás igual? Mira Me están molestando Desde preguntas y respuestas Número Es 990 Y no me acuerdo Por ahí Número Número Por ahí Creo que de lo que tú dices Me están molestando De que Oh ¿Eres gay? ¿Eres gay? Pero no No soy gay Y ese es lo que iba a decir Bueno amigos Este fue el 50 cosas sobre mí Espero que les haya gustado No olvides pasarse Por los links de abajo Que están en la descripción Aparte también dejaré Un poquito de la descripción De lo que Viene siendo Este Se podría decir Tag o 50 cosas No sé Cómo sería No olvides suscribirte Darle like Comentar Hashtag history Para contarte Esas dos historias Que te dije Sobre las tres novias Sobre La vez que me dejé encerrado A mi hermano Eh Pobrecito Y también no olvides Pasarse por El canal de Niyuel Ya que él es de que me ayuda Tiene como 20 canales Ya se parece a la Kim Eh También tiene Joaquín tiene Facebook También Porque lo sabe Uuuu Si ahí se pasa Porque el Hago pinches names bien chingones Uuuu Nada Simplemente También Me he dado cuenta De que algunos youtubers Están copiando De mi despedida Ahora regreso Uno hace sí Y dice bye En qué momento Dijo eso Se despide En cada video También Bueno Yo me copié El Yo me copié El buy De aquí Pero esto Viene de Y bueno Sería todo Yo fui Guardiclán Y esto ha sido Si fue de cosas Sobre mí Bye